Hola, quiero pedirle disculpas si los cansé con tantas publicaciones del caso del presidente y las visitas que recibía, pero ustedes no tienen ni idea lo mal que me he sentido yo todo este tiempo con los maltratos que vengo recibiendo por parte del asesor de prensa, del jefe de prensa del presidente, de los jefes, de dos, o de tres, de Biondi también, que es el vocero presidencial, es algo que no me pasó nunca, no estoy acostumbrada porque hablo con jefes de prensa, de artistas o de otros políticos y todos tratan bien, pero ¿qué pasaba? Yo me sentía culpable, porque a veces cuando una es maltratada, tan violentada, así, tan agredida, empieza a sentir que la culpable es una, uy, ¿por qué hice esto? ¿por qué llamé a esta hora? Y ahora me doy cuenta que son unas artes de vándalos, esos son unas artes de vándalos, que se burlaban de todos, cuando muchas personas se les moría a un familiar y no podían ni despedirlo, no podían velarlo, cuando gente que no podía ver a padres separados que no podían visitar a sus hijos, otros seres humanos no podían visitar a sus padres, no había transporte, esta gente estaba de joda, estaban de joda, había un delito que era poner en riesgo a la salud pública, si se juntaban, y ellos estaban de joda, a las 11 de la noche, hoy me enteré que eran los mismos jefes de prensa, sobre todo Juan Pablo Biondi, el que organizaba las reuniones, el que invitaba a la gente, o sea, entonces ahí descubro, digo, epa, al final son unos vándalos, son unas artes delincuentes, entonces, es como, hoy he llorado todo el día, pero esa sensación de, como si fuera un alivio, después de tantos meses llorando y llorando y llorando, porque yo llamaba, insulto, loca, las barbaridades que me han dicho, que las vengo publicando, ahora hace dos días que digo, pero al final no era yo la culpable, esta gente es unos vándalos, unos delincuentes, o sea, el lenguaje de ellos es de lo más rabalero, y esa es la gente de, que son, gente de baja calaña, de lo peor, de lo peor, no entiendo cómo llegaron a la quinta de Olivo, la verdad, así que, bueno, por eso es como que estoy haciendo catarsis, publicando, publicando todo, porque digo, ay, mirá lo que eran, y yo que he llorado tantos meses, sintiéndome que era, era yo la que estaba mal al llamar al que molestaba, pero no, no era yo la que estaba mal, o sea, a mí todo el mundo me atiende bien, y me contesta bien, eran ellos, son unas artes vándalos, pero unos vándalos, no sé, de lo más bajo que hay, esa es esa gente, bueno, disculpen, acá les explico por qué tantas publicaciones, y gracias.